Tiene, ¿por qué? Está en pelotas el gnomo. Ah, está cagando, el gnomo está cagando. Ok, lo que dice es, solo pretende que aquí hay un gran agujero que va hacia la nada misma, tipo hacia el vacío. Ok. Puedo pretender eso, no te voy a mentir, no me molestaría. Ah, la granada reaparece. Qué peligro, qué peligro. Y acá, en la demo, nosotros atravesábamos, íbamos a un vacío, realmente, y se terminaba la demo. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó, me encantó. La transición no se gastaron mucho, pero bueno, está bien, no le saca la estética al juego. Bien. ¿Quién iba a decir que con la banana nos matábamos, no? Tantos años de Mario Kart no me enseñaron nada. Nada. Pasá, Taku, lo que sí, estoy justo con las manos ocupadas en el capítulo 1. Espero que sepas entender, eh. A ver, pedíme el papel de una vez, ya sé que vas a pedir el papel. ¡Oh, eso! Claro que sí, tome. Foto. Che, acá hay algo escrito. Take. Take algo. Take care of him. ¿Qué carajo hay acá? No voy a preguntar, no voy a preguntar. Imagino que ya lo vamos a averiguar en breve. La ventilación. Take que hace que se vaya, perfecto. El relox. ¡Oh! A la mierda. Che. ¡Qué buen lanzamiento! ¡Sa! No, no sale igual. Bien, bien, bien. Vamos. ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Ew, ew! Eso hoy... La curiosidad me va a matar. Más en este juego. Venga, sí, ¡sa! Dios me dé una granada, obviamente me voy a volar la mano. ¡Tuki! Bien. Eso que ven ahí abajo no es la cáscara de una banana, es un arma de destrucción masiva. Y esto es otra arma de destrucción masiva. Voy a esperar un poco. Ok. ¿Cómo? Fuck you. La precuela de la película. Este, este póster, este póster en chiste fue robado de arroba pound cake. Fuck you, excuse me. La secuela de la precuela de la película. Me encanta. Me encanta. Reglas del baño. No se puede bailar como el Joker. No se me ocurrió nada nuevo. A ver. Realmente quería otras reglas, pero... Solo para justificar agregar la broma del Joker. Así que... Bien. Bien. Exactamente. Es un peligro, pero brutal. Y sale más caro que eso, te diría. La película. Ok. La película 2. ¿Eres idiota a propósito? Te juro que no. ¿Por qué me trata así el juego? Solo esta. Ok. Parece como un buen lugar para un DLC. La están haciendo tan bien. Baño de niñas. Ok. Voy a jugar con las granadas. Será más sano. A ver. Bueno. Vamos al baño de niñas. ¡Dios! ¿Por qué cada capítulo es un escopetazo en el oído? Estaba esperando paredes rosas. Sí. Sin embargo, tenemos el baño de Carrie. Texto... Texto terrorífico. Bueno. Bien. Bien. Me gusta. ¿Qué dice? No sé qué. Him. Algo de él. Acá hay un reloj roto. La gaseosa. Basura. Hombre. Esta fiesta da asco. Este es el peor baño de Escocia. Un 9. ¡Epa! Final 69-12. Moriste de cringe. ¡Qué hijo de puta! Tenemos un 2 azul, un 9 verde. 2 azul, 9 verde. Claro. Take care of him. Claro. Tienes razón. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué hay ahí abajo? Nada. 9 verde. ¿Qué carajo? No, no, no. ¿Eh? Acá hay un número que sobresalga. No veo ninguno. Imagino que... A ver. Hay muchos números. No es que no veo ninguno, pero... Bueno, me llama la atención. Vamos con el hacha. Me parece que me está faltando ahí algo clave. En fin. 9 y 2. Es todo lo que tenemos. Y la foto de muerte por cringe. Genial. A ver, a ver, a ver. Esta es una puerta. Sí, el tema es que no la puedo abrir. No me deja abrir. No me deja interactuar. ¡Ojo, eh! ¡Ew! Esta también es una puerta. Tampoco... ¿Cómo no se ve una mierda acá? ¡Ah! La cámara de fotos. La cámara de fotos. 1. ¡Sí! Un amarillo. Un amarillo. 9 verde. 2 azul. Queda el hacha. ¡Sí! ¡Venga! ¿Por qué apareció acá, no? ¿Puedo romper esta puerta? No. Bueno, esta tiene código. No creo que me... No. Bueno, me parece que está bastante claro cuál es la puerta que tengo que romper, ¿no? Así que bueno, vamos. Listo, pelado. ¡Ya! ¡Sah! Bueno. Private Pile. Estuvo aquí. Cuídalo. Tiene... ¿Por qué? Está en pelotas el gnomo. Ah, está cagando. El gnomo está cagando. O sea, me dieron un gnomo en pelotas cagando. Técnicamente está en el baño. No lo puedo culpar. Es como uno de los mejores lugares para cagar, justamente. Pero... Pero bueno. Right-click para ser nomizado. ¡Dios! 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 El gnomo explota. El gnomo explota. ¿Quién carajo lo iba a deducir, no? El gnomo explota, bien. Me cago en todo. Como el gnomo. Bien. ¿Qué carajo? Bien. El gnomo explota. La película. Cerramos. Listo. Capítulo 1. De nuevo. La mano. De nuevo. Con esta puerta azul. Por motivos aparentes. Se vuelve amarilla. El hacha. ¡Da! ¿Qué me acaba de silbar de nuevo? ¿Se puede el gnomo? Toma. Toma. Ok, ok. Perdón, perdón. Me voy, me voy, me voy. No, me fui, me fui, me fui, me fui. Me fui. Me fui, me fui. No estoy más. Dale, me fui. Dale, me había ido. Dale, me había ido. A la mierda. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos. Acá está el 1 amarillo que está acá. Tenemos 9 verde. Acá tenemos lo que vendría siendo todos los números. A ver. ¡Saa! La mierda. Venga el gnomo. Genial. Bien, entonces. Azul, azul. El 2. Azul, 2. Amarillo, 1. Verde, 9. Y rojo. Me está faltando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué carajo pasó? KQ. C3. Uno es naranja. ¡Ah! Es verde. ¿En serio? A ver, a ver. Eso se me pasó completamente por cualquier lado. Eh, cámara. Puede ser. Hay que tener en consideración que estaba viendo el número mientras que sacaba una foto para que se vea. ¿Es naranja o es amarillo? Ah, es amarillo. Es amarillo. A ver. O sea que está acá y esto está mal. No estoy entendiendo el chiste. No estoy entendiendo el chiste. Claramente me está evadiendo. El 2 está bien. El 0. No tengo nada. No tengo nada naranja. Para, para, para. ¿No tendrá el gnomo un tatuaje en el traste? Vení. No. Eh, no. No, claramente no. No habrá algo acá. No. No. ¿Son un 9 o un 6? Yo lo voy a tomar como un 9. Ah, me estás cargando que por eso el check me hace esa joda. Claro, la Q es de la reina, por eso es Queen. Eh, pero me están faltando números. 9, 1 y esto no, no sé qué es. Porque el rojo no tengo el número que es. Me está faltando naranja y me está faltando rosa. A ver. En esta basura lo que tenemos es un reloj roto. Q para que te vea a vos. Sí, esto es para enderezarlo, pero estar roto no tendría mucha utilidad que me vea a mí. Tenemos una latita gaseosa. Una, otra más. Como que la tiro acá y se pinta y después se despinta. Lo tengo que hacer algo. ¿Le podré sacar fotos a esto? No. No. ¿Qué es esto? La latita gaseosa. Hmm. Eh, a ver. Acá no hay nada. Acá está el 1. Muy bien. Acá hay números. Muchos por muchas partes. No tendría que... No tendría que hacer... Voy a buscar la granada. Cuando no sepan cómo solucionar algo, una granada puede ser la mejor respuesta. Me acaba el tiempo, ¿no? Sí. Me acaba el tiempo. Venga la granada. Listo. Eh, la granada va acá adentro. No. Eh, la granada no era una solución. Hmm. Pareció que colgó el corazón en la esquina. ¿Esquina? A ver. Algo rosa. No. Junto al póster de The Movie Ah, este es el gnomo Rosado es el traste del gnomo Pero no, 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 no Junto al póster de The Movie No No, 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 no A ver Volvimos acá Al No entiendo por qué sigue escribiendo ahí Ya hice todo lo que había que hacer acá Esto pertenece a la basura Y ahí estará Bien ¿Qué pasa si le pego a esto? Nada, muy bien ¿Puedo romper la puerta donde estaba mi compañero? No No le voy a pegar un hachazo a la granada Porque no soy tan, tan idiota Hay límites Hay que poner un palo donde dice Staff Only No es mala, eh Me suena que sería algo que haría este juego A ver, vamos a buscar No sé si hay un palo por algún lado Ese cuarto es para DLC Bueno, en parte es verdad Lo dijeron Esto es como un palo No, 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 no 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 me vas a llegar vivo Ya sé que hay que hacer ¿Ven cómo se ve esto? Hay que usar este reloj que está Que no está roto en el texto Scary text O Hay que usarlo en el baño Que tiene todos los números pintados Claro, ven que esto se ve todo Como si estuviese manchado con sangre Va por ahí Va por ahí Va por ahí A ver, venga Sácate Listo Dame la granada No, esa no es una granada Ven Tiki Excelente Venga Vamos, tengo que sacar esto primero Tiki Carajo Claro que sí Mirá que tan rápido paso a capítulo 4 No estaría haciendo nada A ver, no estaría haciendo nada No está No acá Acá es donde está la aposta Ocho Ocho rojo Ocho rojo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ocho rojo Bien, 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 bien Entonces Eso explica por qué hay uno de estos rotos Es como que te estaba dando ahí la pista Bien, entonces Dos azul Uno amarillo Ocho rojo Nueve Me está faltando el El naranja Y me está faltando el Estoy esperando que esto en algún momento sirva de algo Y me está faltando el Fucsia O el rosa Este, eventualmente Eventualmente alguna teoría va a funcionar Esa sí, ¿eh? ¿No habrá algún misterio Gnomístico que tenga que hacer acá? Creo que cuando lo piso Se escucha Lo voy a dejar ahí No lo voy a tocar, no lo voy a tocar Bien A ver Algo tener que hacer con el hacha Me parece ¿Alguno de estos se rompe? No me voy a hacer que esa banana No ¿Esta puerta? No Eh, vos No Bueno, me dan un hacha ¿Saben cómo me pongo? No No Ya está muerto No creo que vaya Se ve el mejor baño de toda Escocia No tengo forma de cuestionarlo Che, si yo agarro el gnomo de nuevo Mirá ¿Agnomizar de nuevo? El dos es por la foto El nueve está en el esqueleto El uno lo sacamos del baño del fondo Y el ocho lo sacamos recién con el reloj A ver, vamos a usar reloj en The Movie El uno está acá adentro Acá Ahí se llega a ver un poco La silueta del uno Ahí Le sacamos una foto y es Amarillo, naranja y una pequeña de Yuntibay No Con esto se ve todo lo más rojo nada más O sea, no me dice nada ¿No? No No Para mí acá hay algo de gnomo A ver ¿Qué pasa si le pongo una granada al gnomo? No